La fantasía de los cuentos echó a volar la imaginación de niños y adultos en el Parque 21 de Mayo con la presentación de Sputnik y David, obra infantil escrita por Emilio Carvallido. La puesta en escena musical que habla sobre la historia de un niño y su cocodrilo cautivó a los cordobeses en el penúltimo día de la décima edición del festival que homenajea al dramaturgo cordobés.